Y en el departamento de Arauca no se realizarán clases con alternancia debido al contagio del COVID-19 que se ha presentado en esta región del país. Las clases inician el próximo 18 de enero y se harán virtualmente. A través de la Secretaría de Educación Departamental de Arauca se conoció que por el momento no habrá clases con alternancia en el departamento de Arauca por causas del COVID-19. Algunos colegios presentaron sus protocolos de bioseguridad. En este momento la decisión que se ha adoptado con relación a la iniciación de actividades académicas de los estudiantes es la modalidad del trabajo en casa. No hay presencialidad por lo pronto y se está trabajando en la implementación del modelo de alternancia pero para ello se requiere una serie de procedimientos y pasos a seguir que en este momento se están dando. El Secretario de Educación Departamental de Arauca, encargado Marcelo Guerrero, dijo que solo 67 instituciones educativas públicas presentaron los protocolos. En este momento más de 67 instituciones educativas oficiales y 42 no oficiales ya presentaron sus protocolos de bioseguridad. Algunas instituciones como Alejandro Humboldt y Tierra Seca de Fortul manifestaron que no irán alternancia, por consiguiente no se postularon, seguirán haciendo su trabajo en casa. Los que presentaron los protocolos de bioseguridad, ya esos protocolos de aquí, los que se allegaron aquí a la Secretaría, se les corrió traslado a las autoridades de salud municipal, a cada municipio, para que se inicie con el proceso de estudio y se dé el correspondiente dictamen de viabilidad o no del protocolo de bioseguridad. Entonces, en ese orden de ideas, ese es uno de los pasos que toca dar para seguir adelante con la implementación del proceso de alternancia. Hasta tanto no se tenga ese estudio por parte de las autoridades de salud municipal, no se sigue adelante con el proceso. Pero hay otra situación que se tiene que tener en cuenta y es la evolución de la pandemia en el departamento. Estamos esperando cuál es la evolución, para eso dentro del comité de alternancia también están las autoridades de salud, tanto municipal como departamental, y se les solicitará al director de la Unidad Especial de Salud del Departamento un concepto sobre la viabilidad o no de la aplicación del modelo de alternancia, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia. Según el funcionario, se realizó una reunión con el Ministerio de las TIC sobre el tema de conectividad para el departamento de Arauca. Sí, precisamente el día de ayer se estuvo una reunión virtual con el Ministerio de las TIC. Aquí nos acompañó el profesional de las TIC y otros funcionarios del departamento donde se está socializando un proyecto de conectividad. Ya se va a iniciar la ejecución, es un proyecto que se adelantó a través del Gobierno Nacional y Arauca ha salido beneficiada para unos puntos de conectividad en todo el departamento. Igualmente, el día martes se suscribió una carta, mi condición de encargado y el señor gobernador, para que a través de computadores, buscar una donación de computadores en computadores para educar, esperemos que esa gestión tenga resultados positivos. Esto con el fin de facilitar la virtualidad o el trabajo en casa de los estudiantes, y así digamos que de una u otra forma mejorar la educación con pertinencia y de calidad. Las clases se inician el próximo lunes 18 de enero del presente año, pero se realizarán virtualmente por la pandemia del coronavirus.